Subamos al monte, busquemos madera y el invito a tu casa. Otra vez, subamos al monte, busquemos madera y el invito a tu casa. Otra vez, subamos al monte, busquemos madera y el invito a tu casa. Otra vez, subamos al monte, busquemos madera y el invito a tu casa. Otra vez, subamos al monte, busquemos madera y el invito a tu casa. Subamos al monte, busquemos madera y el invito a tu casa. Subamos al monte, busquemos madera y el invito a tu casa. Subamos al monte, busquemos madera y el invito a tu casa. Gracias.